... Irina Montero, ojalá te llegue este mensaje. Soy Rafael Marcos, el ex de María Sevilla, esa que llamas madre protectora, como a tantas otras. Hasta que no seamos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras como María Salmerón, como Juan Arribas, como María Sevilla, como Irune Costumero, que están defendiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista. Podría contestarte yo mismo, pero creo que hay alguien que puede hacerlo mucho mejor que yo. Y ese es mi hijo. Pero tranquila, que aquí no va a salir. Como hablar es fácil, te voy a leer dos testificales que tienen juzgados diferentes y un informe de la orientadora del centro donde asiste mi hijo, los cuales puede comprobarse su veracidad. A ver qué tal se te pone el cuerpo. Me da miedo mi madre. Es mentira lo que dijo que mi padre me pegó. No me gustó que me llamara retrasado en el vídeo con Coto Matamoros. Con ella vivía como en una cárcel, sin amigos y sin estudiar. No quiero que ella siga peleando por mí porque estoy bien con mi padre. Lo que mi madre quiere hacer es daño a mi padre y lo que no se da cuenta es que me lo está haciendo a mí. Me da miedo que mi madre me quite a mi hermana de mi lado. Antes vivía con mi madre y pensaba que estaba bien, pero ahora vivo con mi padre y veo que no estaba bien. No me decía nunca por qué cambiábamos tanto de casa ni por qué no podía ver a mi padre. Si escucharas todo esto de su propia voz, no sabrías ni dónde meterte. Ojalá este vídeo lo pueda ver toda la gente posible para que se enteren de que estás defendiendo a una madre que ha secuestrado y maltratado a su hijo. Y no solo no la condenas, sino que haces que parezca una mártir. Hoy es un mal día para mí. Estoy muy cabreado. ¿Cómo os sentís lo que habéis votado por el Partido Socialista Obrero Español junto con Podemos, junto con Bildu y los alparatistas catalanes de mierda? ¿Cómo os sentís de haberle votado? De haber conseguido que una mujer condenada por un juez que estaba hasta los cojones ya, de tener encerrado en una habitación a un niño menor de edad sin escolarizar, sin ponerle su vacuna, su medicamento, absolutamente nada. Acusando al padre de que lo violó. Haciendo pasar un infierno a esa familia. ¿Cómo os sentís vosotros que habéis votado por el puto Partido Socialista de mierda? ¿Qué ha conseguido esto? Un puto indulto de mierda esa tía. Hoy el Consejo de Ministros ha atentado contra el bienestar de mi hijo, dando el indulto a María Sevilla para que salga de la cárcel y lo que es peor, para restituir la patria potestad. Todo esto desoyendo y en contra de la contundente oposición del juez y el ministerio fiscal, los cuales quieren proteger a mi hijo por el peligro que ven es si se restituye la patria potestad a su madre. Esto supone que mi hijo estará otra vez expuesto a la mujer que le secuestró y le maltrató. A María Sevilla la venden como madre protectora porque si no se les cae el discurso de que todas las madres son buenas y ninguna puede hacer nada malo. Esto no hace otra cosa más que abrir las puertas a otras madres que quieran hacer lo mismo con total impunidad, ya que luego llegará el gobierno y las indultará. Que sepáis que no me vais a parar y mucho menos me vais a callar porque estáis atentando contra lo que más quiero que es mi hijo. A vosotros se os hubiera caído la cara de vergüenza si le hubieras visto la cara a mi hijo cuando yo se le he contado lo que habéis hecho. El cual sigue diciendo que no quiere ver a su madre y que su madre deje de hacernos daño. Además tengo la suerte de pertenecer a Anavid una asociación en la cual apoyamos a todo tipo de víctimas sin importarnos su sexo, edad, etnia o religión ayudando a los más vulnerables y entre ellos entran los niños sobre todo y vosotros estáis vulnerando los derechos de mi hijo y quiero que sepáis que no vamos a parar hasta desenmascararos y hasta que os hagáis cargo de lo que estáis haciendo que es poner en peligro la vida de los niños en concreto la de mi hijo. Os pido por favor ayuda para difundir este vídeo y que se sepa que este gobierno está apoyando a delincuentes los cuales están condenados y no hace nada por proteger a los niños indefensos. los niños indefensos. Primero titulado voto 2 en los niños discusados Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿O es comunista porque es tonto?